Vamos a las notas divertidas del día, es decir, a las notas de política. Al intentar explicar cómo fue su participación, su incursión a la actividad política, el exgobernador y actual candidato a síndico por el Partido de Acción Nacional, Carlos Medina Plasencia, utilizó un símil bastante singular, comparó la actividad del político con la actividad de las sexoservidoras. Esta mañana, el cuadro blanquiazul, destacado cuadro blanquiazul, acompañó a Héctor López Santillana, su candidato a la presidencia, en un acto de campaña que tuvo lugar en el corporativo de la empresa de transporte Flecha Amarilla. Frente a los reunidos ahí, empleados y ejecutivos de la empresa, el panista relató cómo fue que su padre le cuestionó que comenzara a participar en el servicio público. Esto es lo que dijo Carlos Medina en su discurso. Tengo 30 años dentro de Acción Nacional y cuando decidí entrar al pan, platicando con mi padre, me dijo, oye, ¿estás consciente de que es una actividad muy complicada, muy difícil? Y espero que me entienda bien la siguiente expresión, que es más difícil ser hombre público que mujer pública. Porque todo el tiempo vas a ser cuestionado en tu honorabilidad, todo el tiempo vas a ser cuestionado en lo que tú estás haciendo. ¿Estás consciente de eso? Y aún así dije a mi padre, pues sí, yo quiero entrar a la Acción Nacional y entré siendo regidor aquí en el ayuntamiento. Debo decirles que durante 20 años, tiempo completo, mi familia y mis negocios me prestaron a la política. Bueno, eso dijo que era más difícil ser hombre público que mujer pública. Se lo dijo a su padre hace muchos años. Esto llamó la atención de los reporteros, particularmente Denise Hernández, nuestra compañera de Zona Franca, pues fue director de entrevista para preguntarle al exfuncionario por qué esa afirmación. Y aunque señaló que para él es importante la participación política de las mujeres, aclaró que no se refería a mujeres que participan en la política, sino a las sexoservidoras. Total que se hizo bolas. Escuche usted, mejor no le platico. En la entrevista posterior, aquí está Carlos Medina, completo. La mujer es mucho más responsable. ¿Y qué es una mujer pública? No, yo dije que esperaba que me lo entendieran, pues. ¿Pero a qué se refería con mujer pública? Que hay una definición muy clara, ¿no? Cuando hay una persona que se dedica al sexoservicio, sexoservidoras, pues es una definición muy clara de su profesión, de su dedicación. ¿Es más fácil ser político que ser sexoservidora? No, porque todo el tiempo te van a confesionar tu honorabilidad. ¿A poco no? ¿Y a las mujeres sexoservidoras no se les cuestiona su honorabilidad? No, no, yo hablo de la honorabilidad, sino de la profesión o la actividad a la que te dedicas. ¿Cómo? ¿Es más fácil el sexoservicio que la política? No, 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 no es la comparación adecuada. No me entendiste y no te la voy a explicar con más detenimiento, porque ya es con otra intención la tuya. Mira, sí. Yo por eso dije, espero que me entiendan lo que voy a expresar. Y simplemente fue para decir, es mucho más clara y definida mi profesión o mi actividad que la del político. Sí, ¿por qué? Porque el político va a estar en duda todo el tiempo. Pues yo se lo sabía cuando yo entré a la política, hace 30 años. Esa es la definición. En materia de seguridad. Pues los chistes han cambiado con el tiempo y a Carlos Medina no le salió muy bien su comparación. Tenise estaba muy en los ojos y diciéndole, a ver, acláreme qué quiso decir. Es más difícil el trabajo de un político que el de una sexoservidora. Y ahí le dice, ya no te voy a explicar. Bueno, así es Medina.